Los hechos de inseguridad siguen siendo el pan de cada día en Barranca Bermeja. Esta vez la víctima, una mujer, es despojada de sus pertenencias por un hombre que con cuchillo en mano logra robarle el bolso. En un video enviado a la redacción de enlace en noticias tomado de las cámaras de seguridad del lugar, se observa a la incauta mujer caminando por un sector del barrio Parnaso, comunado de Barranca Bermeja, quien es sorprendida por este hombre y sin darse cuenta se le acerca y con un cuchillo corta las tiras del bolso, robándole lo que llevaba. Ella solo queda paralizada mientras que el astuto ladrón logra salir corriendo y huir del lugar. En las imágenes también se puede ver al hombre quien lleva una camisa blanca con negro. El video ya está en manos de las autoridades, quienes adelantan las investigaciones pertinentes y dar con el responsable de este hecho que se presentó el día de hoy en Barranca Bermeja.